Cristina, ¿cuántas emociones se han vivido en estos minutos, no? Yo para mí sí, muchísimas, muchísimas. Es que están los dos hombres, bueno, no, yo tengo tres hombres importantes en mi vida, mi padre, mi marido y Jairo, porque ellos han hecho una dupla. Inseparable. Que no es común, ¿no es cierto? No es común esto, porque yo los he visto trabajar y ni una coma tuvo que corregir mi marido, es decir, que le daba, la música de Jairo entraba como muy fácil dentro de lo de mi marido, entonces no corregían, por ahí una comita, por ahí una palabra difícil, entonces por ahí la cambiaban, nada más. Ese día que él contó que vino a mi casa. ¿Cómo fue? Porque usted estaba. Y yo estaba, salió de la pileta, era preciosa, con una falda plato color rojo, dos bandas coloradas, siempre fui muy audaz de joven. Y claro, me tocan el timbre, abro, entre casa, yo subía de la pileta, no, me lo veo al Jairo con la guitarra, digo, otro no puede ser, y lo llamo al Dani. Ese día terminaron tres canciones. Eran una máquina juntos. Eran una máquina trabajando. Y Daniel, ¿cómo era? Si tuviera que describirlo a Daniel, ¿cómo era? Triste, un hombre triste, observador, curioso, un autodidacta, era un hombre, como me dijo mi suegra, cuando yo fui le pregunté a mi suegra, y yo conocía desde chiquito, pero no éramos novios, no éramos novios, ni nada. Y le digo, bueno, señora Paz, ¿cómo es, Daniel? Es una chiquitita así, modista. Se quedó pensando, dice, pero es de bueno, Cristina, como diciendo la que te espera, porque realmente era un hombre muy travieso, no le gustaba ir al colegio, no fue a la facultad, se preparó él solo, e hizo lo que hizo, viajamos muchísimo, hacíamos los viajes, porque él los proponía, yo lo hablo en plural, pero esto es toda idea de él. ¿Alguna vez, Cristina, usted participó de alguna de las canciones, alguna letra, le sugirió algo o no? Yo soy su musa. Me encanta, aunque él diga que me callé la boca, él me diría, Cristina, un periodista preguntó en un festival de Escosquín, y yo le dije, mamucha, ¿quién era su musa? ¿Qué sé yo? Y dije yo, mamucha, mamucha aquí. Estaba ya tomando un poquito de alcohol, ya le nos habían dado el poncho blanco y negro, y él dijo, bueno, ya tienen la respuesta, así que que me voy, casi me mata al salir. ¿Qué es lo que más extraña de Daniel? Yo, su ternura. No puedo dormir más, porque no tengo la cucharita, me falta la cucharita. Porque ya te digo cómo era la relación, salíamos juntos de compras, comprábamos la misma ropa, la usábamos los dos. Decir que era una cosa como más, más desde chiquitos nos formamos. ¿Cree Cristina que ha tenido Daniel a lo largo de todo este tiempo el reconocimiento que merecía? Sí, por supuesto, acá en Córdoba, y además él no quería trascender de Córdoba. ¿Por qué no quería? No, no sé, muy localista, muy localista. A él le gustaba Córdoba, estábamos en España, hablaba todos los días al centro cultural, al cine, a Pancho, a todos. No, no, era así, así era él. Gracias por este recuerdo. Si lo hubieses conocido, yo no te hubiese saludado más. ¿Por qué? Porque se hubiese quedado con vos a lo mejor. No, gracias Cristina, una hermosa mujer. Es una broma, es una broma que hago porque sé que era lo que era. Gracias, la musa inspiradora de Daniel Salsano, Cristina. Eso digo yo, ¿eh? No, y yo también lo digo.